Cuba Información 1.500 jóvenes de Argentina estudiaron y se graduaron de medicina en Cuba completamente gratis. 50.000 argentinas y argentinos sin recursos fueron operados de la visión gracias a un programa solidario de Cuba. En los últimos 15 años, La Habana ha destinado varios millones de dólares a ellos sin la menor publicidad. Por eso es de risa que la prensa argentina, que jamás ha informado de ello, ataque ahora la posible, aún no confirmada, llegada de 200 cooperantes de Cuba en apoyo a la lucha contra el COVID-19 a solicitud del Gobierno Provincial de Buenos Aires. Entre montañas de desinformación hemos seleccionado y analizado un artículo, titulado El disparatado plan argentino de traer médicos cubanos, publicado de manera simultánea en cabeceras de todo el continente, como La Nación, El Comercio o The Miami Herald. En él, Andrés Oppenheimer, periodista argentino residente en Miami y presentador de CNN, resume las pautas y mensajes que repite todo el sistema de medios. Asegura que Argentina no necesita personal médico porque tiene cuatro médicos por cada mil personas, cifra mayor que Estados Unidos. No dice que Cuba tiene más del doble, nueve por cada mil habitantes. Pero eso no es lo relevante. Lo importante es que las zonas rurales y periféricas del país están desatendidas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires lo explicaba a la perfección. Hoy nos faltan, entre 400 y 500 médicos nos faltarían hoy. Es sencillo, ya le dijimos a todos los actores que nos consigan esos médicos, argentinos o extranjeros que estén en la Argentina y que tengan que hacer sus conválidas. Si usted me consigue los 500, se termina el problema. Si todos los que se quejan me consiguen los médicos argentinos, ya mismo los tomamos y se terminó la historia. El artículo asegura que el personal cooperante cubano, en muchos casos, ni siquiera son profesionales de la salud. Muchos son enfermeros o agentes de seguridad. Espías y comisarios, los calificaba Laura Alonso, miembro del anterior gobierno de Mauricio Macri. La prueba la aportaría el gobierno golpista de Bolivia, que cuando expulsó a 702 médicos cubanos, reveló que solo 205 eran profesionales de la salud. Una mentira absoluta, porque eran 406 médicos de 32 especialidades y además 258 técnicos y técnicas de diversas áreas de la salud. La cooperación cubana realizó en 14 años 73 millones de consultas, millón y medio de operaciones y 60.000 partos. Hoy sería vital frente al coronavirus en Bolivia. Pero de eso no dicen una palabra. El tercer argumento es que la Argentina está quebrada y si bien no ha revelado oficialmente cuánto les pagará, si paga lo que pagaba Brasil al régimen cubano, tendría que abonar más de 8 millones de dólares al año. Primero, Argentina está quebrada económica y socialmente con 3 millones y medio de indigentes gracias al neoliberalismo defendido por el autor. Segundo, este reconoce que no tiene la menor idea de cuánto pagará Argentina a Cuba, lo que no le impide llegar a conclusiones sin pruebas. La cuarta matriz es que la cooperación médica cubana es una explotación laboral que equivale al tráfico de esclavos, ya que una parte del desembolso va al gobierno cubano. La explicación es clara para quien la quiera entender. Cuba es un país socialista, que reparte lo que tiene y no admite desigualdades como las que existen en Argentina. Los fondos que obtienen algunos países son destinados a financiar el sistema de salud pública de la isla, a sostener la cooperación en países más pobres y, por supuesto, también a mejorar los ingresos y condiciones de vida del personal cooperante. En Cuba no se va a permitir la creación de una élite médica como la que representa la Confederación Médica de la Argentina, cabeza visible de toda esta campaña. ¿Pero qué hay detrás de este ataque a la cooperación cubana? Claudia Camba, presidenta de la fundación Un Mundo Mejor Es Posible, que coordina en Argentina la ya existente cooperación cubana, lo explicaba a la perfección. De acá hay dos fuerzas que se han unido para luchar contra la posibilidad de que entre esta brigada. Por un lado, la derecha que mercantilizó la salud y, por otro lado, Estados Unidos con sus programas de obstaculización de la cooperación médica en el mundo. Argentina y Brasil son dos países, los países, digamos, referentes o potencias se ven así en algún punto en América Latina. Logramos sacar de Brasil. Si entran a Argentina, pues sería una derrota para Estados Unidos y sería una victoria para el ALBA, para la unidad latinoamericana. El objetivo, por tanto, va más allá de la llegada o no de personal cubano. Es destruir cualquier esbozo de integración latinoamericana y, a la par, golpear al gobierno progresista de Alberto y Cristina Fernández. Hace unos días, el estratega jefe contra la cooperación cubana, el senador estadounidense Marco Rubio, pedía a su gobierno continuar advirtiendo, es decir, amenazando, a los países que han recibido o estudian recibir brigadas cubanas contra la pandemia, como Italia, Andorra, Catar o Sudáfrica. ¿Ahora les queda un poco más claro? En esta parte final, amigos y amigas de Cartago, en la cual hoy hemos trabajado con una entrevista que realizó Martín Álvarez al investigador y docente Javier Grosso sobre el tema de los sismos en Vaca Muerta, quería estos minutos finales hacer una pequeña reflexión y compartirles una noticia pequeña, pero que es muy simbólica del estado de los tiempos en el que nos encontramos. El 16 de junio, en su página de Twitter, en su cuenta de Twitter, la esposa, la compañera de Julian Assange, uno de nuestros héroes, uno de nuestros campeones, un auténtico referente en la lucha por el periodismo junto a los hechos, junto a los pueblos, como lo es el líder, el fundador del portal Wikileaks, no el líder, el 16 de junio tuvo acceso a una radio. Julian Assange es el símbolo de cómo el periodismo empresarial no solamente es hipócrita, no solamente es falso, sino que aparte está escudriñado en una simple máxima, el culto al dinero. Prácticamente la tortura y la muerte en vida a la que ha sometido el fundador de Wikileaks, podemos hablar incluso en términos vernáculos, de lo que está sucediendo en el estado del periodismo de investigación y también las corporaciones, nueve corporaciones, que son las que prácticamente controlan la totalidad de la información que tiene que ver, tanto con la industria de la comunicación como con las industrias culturales. En esa batalla tan desigual, tan titánica, se me ocurre solamente un término para hablar de lo que significa para nosotros hoy y para el futuro el trabajo de Julian Assange. Colosal. Después de nueve meses de haberlo intentado, tiene acceso a una radio, 23 horas de reclusión permanente, solitario, encerrado en Burmarsh, en una cárcel de máxima seguridad, como si fuera prácticamente una persona responsable de la muerte, la masacre, el descuartizamiento de millones de personas. es apenas un periodista. Es nada más y nada menos que Julian Assange. Los responsables de lo que sí fue el asesinato, la muerte, el descuartizamiento, la desaparición de millones de personas, tanto en la guerra del Golfo como en la guerra de invasión a Afganistán, como lo que sucedió en Libia, como lo que sucede en Siria, están libres y gozan de todos los favores de la prensa mundial. Por darles un ejemplo, Bush, Aznar o Tony Blair jamás van a pasar por una cárcel de máxima seguridad como si la está pasando en este momento. reitero, 23 horas de encierro, una hora para tomar sol desde hace meses el fundador de Wikileaks. La compañera de él, incansable, te dio a conocer que él tiene dos hijos, el 16 de junio posteó que ya tenía acceso a una radio. O sea, es una pequeña victoria para anticiparnos que en algún momento disfrutaremos todos de la libertad de Julian Assange. So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies for pain Can you tell a good feeling From a cold steel brick A smile for a thrill Do you think you can tell And did they get you the train You're heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot ashes for trees Hot ashes for trees Hot ashes for cold breeze Cold comfort for change And did you exchange A walk-on part of the war For lead role in the cage Be Tears for city Be late or something He's fulfillment In the band I go in hell Netflix ¡Gracias! ¡Gracias!